La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Diciendo que La Iglesia La Iglesia La Iglesia Es pronto para hacer previsiones, si hemos ido más, si hemos ido menos, pero sí queremos aprovechar la ocasión para aquellos que hoy han decidido no acompañarnos. No nos vamos a dar por perdidos, vamos a considerar que a lo sumo sean bajas temporales y estamos seguros que las siguientes movilizaciones volverán a unirse a nosotros, porque Linares no se rinde.